¿Sabías que meditar mejora tu salud física y mental? También mejora la concentración, mejora tu autoestima y alivia estrés y ansiedad. Todo esto y mucho más lo vas a descubrir en mi curso de meditación desde cero. Un curso enfocado para que tú descubras la meditación desde su raíz. Así que serán cuatro semanas intensivas donde vamos a meditar cada día por solo cinco minutos. Y notando desde tu segunda meditación los beneficios que tiene meditar. Pero antes de empezar con las clases de meditación te voy a enseñar cosas básicas y base para que cuando empieces con la práctica de la meditación todo sea mucho más sencillo y puedas fluir mucho más fácil. En este curso nos enfocaremos en cuatro estilos de meditación diferente. Para que tú puedas descubrir diferentes estilos ya que hoy en día existen muchísimos y tú te puedas apegar al que más te guste. Además dentro de nuestra plataforma Kate Yogi tenemos una sección comunidad donde podemos hablar tú y yo para que me cuentes cómo te has sentido, cómo van tus prácticas y podamos tener una conversación mucho más privada. También tenemos un diario de meditación para que tú escribas en él al finalizar cada meditación y esto te ayude a llevar un registro de tu progreso. Y por último, pero no menos importante, también te daremos un certificado de finalización por todo el esfuerzo y el trabajo que hiciste al realizar este curso. Todo esto y muchas más sorpresas se encuentran dentro de mi curso de meditación, un curso que hice con mucho amor desde mi experiencia. Así que si esta información resuena contigo, nos vemos dentro del curso. ¡Chao!